Y ya estamos listos para irnos al gran albaso del mayordomo de Mario de Alexis Conto Rojas Nos vamos a la plaza, siempre pidiendo permiso de la estación de la matangua Ya está la banda, la Juan Aurich, centro musical Juan Aurich y Flair Los marizos afinando todos los puntos de retoques para poder irnos al estadio donde haremos el albaso de la primera mañana el 2 de mayo Y nos vamos al alba El final de día como lo de Mario de Alexis Conto Rojas Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tírale con la ortiga! 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 ¡Tírale con la ortiga!